listo chicos entonces lo que vamos a ver hoy es la práctica de lo que vimos la semana pasada entonces lo primero profe está silenciado profe está silenciado profe el error que van a hacer ustedes es identificar el tórax en la clase yo aquí estoy yo aquí estoy hablando es que le fue el audio no, no, no se le fue ah, pero pues si se me va el audio chicos es por el espero yo hago una prueba haceme un favor allá activame el micrófono pregunta, ¿me escuchan? chicos sí, sí, sí ¿me escuchan? sí entonces voy a no voy a trabajar en el teléfono sino desde la cámara entonces cuando hablamos del tórax es decir, la primera corresponde a la abertura mayor donde está la abundancia y en la parte interior tengo la abertura interior donde voy a tener la práctica y la parte anterior del tórax tengo el esternal entonces el esternal tiene tres partes esta es un periodo que corresponde al anubio una intermedia que corresponde al cuerpo y una intermedia que corresponde a pérdice del proceso psicológico la pérdida de vida se ha ido por el día y eso es también ¿se escucha? ¿profesor? ay esas bobadas el profe aquí en el esternal entre la primera y la segunda postilla van a haber unos espacios que se llaman los espacios interpostales que se van a presentar de ahí hacia abajo en esos espacios interpostales van a haber unos músculos que se llaman los músculos interpostales entonces hay unos que la orientación de las fibras es de medial a lateral que se llaman los interpostales internos hay unas fibras musculares que las puedo ver aquí que van en sentido contrario a los interpostales internos que se llaman que se llaman los músculos interpostales externos sus fibras van de lateral a medial y de superior al inferior por la parte interna por la parte interna o sea si pongo la estructura y yo golpeo así voy a encontrar la pared posterior del esternal con la misma orientación de fibras que presentan el músculo interpostal interno que lo veo por fuera aquí voy a ubicar el músculo interpostal interno entonces tenemos interpostal externo que va por fuera interno que también va por fuera y el que hoy ubicado por acá entonces interpostal y como este es el tórax aquí tengo unas fibras musculares que van a ir de lado a lado y las identifico que corresponden al músculo transverso y estos vasos sanguíneos que si tomas acá corresponden respectivamente a la arteria torácica interna y la luna torácica interna en el espacio del hombre 5 de esas mujeres serían las arterias sirenas mamás 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 que están en la pared posterior del tórax entonces si coges el tórax y lo golpea ubica el externo en la parte posterior o sea atrás y por allí paralelo a ello vas a encontrar aquí tenemos el externo por la parte posterior y las partes intercontradas ya vamos a ver en la parte anterior al externo son las costillas entonces las costillas van a tener una parte casi la genosa que es esta que se unen al externo por eso las costillas que se unen directamente al externo por la parte anterior acá se llaman costillas verdaderas porque están apiculadas en la parte anterior las que no están apiculadas directamente al externo se llaman costillas 4 que van de la 8 a la 12 y las dos últimas costillas que tendrían por acá serían las costillas que son que son las 11 y las 12 se llaman costillas porque solamente están articuladas en la parte posterior en la parte anterior son anuladas y esas son las costillas que son atropiladas en la parte interna acá en la parte inferior voy a ubicar este músculo que vemos aquí que corresponde al músculo y a pragma que es este grande que veo acá entonces el yatasma que hace divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal aquí es difícil poder mostrar unos espacios que se llaman los hiatos porque no no tengo como poder acceder a ellos pero van a estar aquí presentes y usted los puede revisar en los videos que ya están grabados dentro del tórax entonces me voy a encontrar lateralmente los pulmones que son dos a la izquierda pulmón izquierdo a la derecha pulmón derecho los pulmones van a estar divididos por unas fisuras aquí tengo esta fisura que corresponde a la fisura horizontal que me divide o me separa el lobo superior del lobo medio y hacia la parte posterior voy a tener la fisura ubica que en este caso me separa el lobo superior del lobo inferior en el pulmón izquierdo solamente tengo una fisura que es la fisura que es esta que estoy viendo acá que me separa el lobo superior del lobo inferior y en el lobo superior tengo una saliente que la veo acá que corresponde a la obligua y en la rígula teóricamente vendría siendo el globo medio del pulmón izquierdo los pulmones van a tener unas caras en la parte superior tengo el apex tengo la cara costal que se relaciona con las costillas en la parte inferior tengo la cara diafragmática que se relaciona con el diafragma y voy a tener la cara de la espina no lo puedo ver aquí pero el pulmón está cubierto por un tejido que se llama pleuda y la pleuda va a tener dos partes una que está hacia la parte la voy a acostar que sería la pleuda palital llena que está adherida a eso se llama la pleuda visceral internamente a los pulmones si no lo la disección no me lo permite van a llegar los bronquios los bronquios que van a ser precisamente los principales es la corresponde a la dimisión de una estructura en forma tubular que tiene unos anillos en forma desinvertida que se llama la traje y la traje a la continuación de la la dimisión luego en su cara media espinal me voy a encontrar con el corazón es esto entonces el corazón me va a presentar una cara hacia el diafragma tengo la cara diafragmática hacia la parte anterior tengo la cara externo costal hacia el lado izquierdo tengo la cara pulmonar y hacia la parte posterior voy a tener y superior la base el corazón va a tener cuatro habilidades dos superiores esta primera que veo aquí corresponde al atrio derecho y otra que voy a encontrar en la parte posterior corresponde al atrio izquierdo los atrios tienen unas salientes que corresponden a las aurículas y las aurículas no son cavidades son prolongaciones que están sobre los atrios no es que en algunos textos en lugar de hablar de atrios hablan de aurículas y en lugar a lo que nosotros le llamamos aquí aurículas le dicen aurículas pero no es atrio las cavidades superiores ventrículos las cavidades inferiores y esta saliente esta es la aurícula derecha y esta que voy a identificar acá es la aurícula izquierda en la cara externa costal tengo esta estructura que corresponde al ventrículo derecho del ventrículo derecho se forma algo que conocemos con el nombre de coro arterioso y del coro arterioso sale de esta estructura que es el tronco pulmonar y el tronco pulmonar se divide en dos arterias una que va a la derecha y otra que va a la izquierda que van a ser las arterias pulmonares si ustedes recuerdan la clase decíamos que la mitad derecha del corazón que tipo de circulación presenta venosa que presenta la mitad derecha venosa que circulación es arterial la mitad de la mitad de la mitad de la mitad que circulación es de la mitad 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 ¿Cuándo el contenido de oxígeno no está con la sangre? ¿Qué es lo que se hace? Alperador. Alperador. ¿Y si tiene menos concentración de la sangre? Venosa. Venosa. La cantidad de cárcelas, ¿qué tipo está en el que se va por ahí? Venosa. ¿Qué pasa? Venosa. La del lado derecho, ¿qué es? La del lado izquierdo. Alperador. Aperidad. Entonces, el cuerpo es el cuerpo. Entonces, el cuerpo es la del lado izquierdo. Al atrio derecho, al igual que al atrio izquierdo, van a llegar venas. Y de los ventrículos van a salir al centro. Entonces, al ancho derecho llega la vena cava superior, que aquí la puedo ver. Y me va a llegar la vena cava inferior, que también la pueden ejecutar acá. No se les va a olvidar. Llega al artrogero. Del ventrículo derecho de la círcula arteriosa, está el tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar se genera una arteria con una boda. Una arteria con el tronco pulmonar. Entonces, el tronco pulmonar se divide en dos. Entonces, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar, derecha, es nuestra arteria que es hijo de sangre de oro. De oro. Sangre de oro, o sea, es que aquí, y antes de mí, se reparte la vena cava superior, que va a acabar, maño, de oro. Entonces, estas bacterias son pulmonares a los pulmonares. A los pulmonares. Y en los pulmones, baja alta, ¿cómo se llama la pirámide que pasa la pirámide que pasa la pirámide? ¿El qué? ¿Cómo se llama lo que pasa en los pulmones? Los arterios pulmonares. 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 Eso los llamamos, respiración. Entonces, ¿de allá qué vasos haciendo de regreso? La vena pulmonar al izquierdo libre. Las venas pulmonares de los pulmonares. Los arterios pulmonares. Los arterios pulmonares. Los arterios pulmonares. Los arterios pulmonares. ¿Ustedes están escuchando? ¿A qué ácido? Para llegar. Izquierdo. Izquierdo. Para llegar al izquierdo. ¿Y qué tipo de sangre está pasando esta vena? Arterial. Arterial. Venas. Los arterios. Vean Alejandro. Las únicas venas. Que traen sangre. Arterio. Arterio. Entonces, ¿qué salen ustedes? Llegan la sangre al arco izquierdo. Que está por acá metido. Por acá al fondo. Del arco izquierdo. ¿A dónde pasa la sangre? Al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo. Va de arco izquierdo al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, ¿a dónde pasa la sangre? Se contrae. Pasa la aorta. Pasa la arteria aorta. Es su primera parte. Sí. Aquí la vemos. Corresponde a la aorta ascendente. Que luego ella se va a formar un arco. Y que a esto le llamamos el arco o callado aórtico. Callado aórtico. Es una estructura grande que lo va a saber. Para que la audície bien. Y es difícil. La audícula derecha. Uy tiene una saliente de su corazón. La audícula derecha. Y la audícula derecha está abrazando a la aorta. Porque la audícula izquierda abraza al tronco funcional. Y el otro, como se va a la aorta con el Jaguar, Llamada Virtual представля en el Cooch. Yelp. Y auch al tronco funcional. ... Agarca. Tu limites… ... y los Damocic. 77. En el barco. Gracias. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora es, mientras nos llegan los órganos aislados, es trabajar con estos modelos. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí, ¿hay alguno de ustedes? ¿Puede colocar su teléfono aquí para yo poder ver? Lo que estoy mostrando es que no sé. Espérate. Para yo poder ver porque no sé lo que es. Sí, la imagen. Entonces, aquí lo que tenemos es el corazón. Entonces, nosotros hablábamos que el corazón tiene unas caras. Esta primera cara que veo aquí es la esternocostal. Esta es la cara diafragmática. Esta es la cara pulmonar. Y en la parte posterior, tengo la base. Al lado derecho, voy a tener, recuerden que yo les hablaba que el corazón tiene cuatro cavidades. Dos superiores. Esta y esta se llaman los atrios. Y dos prolongaciones, están en ellos, que se llaman las aurículas. Y dos cavidades inferiores que se llaman ventrículos. Entonces, al atrio derecho, creo que esto me zapa aquí. Aquí, a este atrio, le van a llegar, ¿qué? Las venas cavas. Vena cava superior, que es esta que veo acá. Y acá abajo, tengo la vena cava inferior. Dentro del atrio, voy a presentar unos músculos, que se llaman los músculos pectinados. ¿Me puedo hacer un favor? Pues mira, en este tarro están los corazones. Si los traen, los ponemos aquí y cada uno los va siguiendo. ¿Vale? Fíjate un tico, chicos. Mira, si en este tarro blanco están, porfa. Corazones y pulmones. No, no hay nada. Ah, listo. Dale, ustedes no han llegado. Entonces, aquí tenemos estos músculos que se llaman los músculos pectinados. Del atrio, al ventrículo, hay un orificio. Lo veo al fondo, que corresponde al orificio atrio ventricular derecho, donde hay una valva. Allá al fondito se alcanza a ver que es la valva de cúspide. Que recuerda que decíamos que parece un paracaídas. Del atrio, hay una comunicación con el ventrículo. Y esa comunicación... Sí, bueno, espérate. Gracias, Solmes. Sí, espérate. Yo se tapo aquí. Aquí. Entonces, ya me encuentro en la parte interna. Entonces, mira. Del atrio derecho, me comunico al ventrículo derecho. Y aquí tengo estas cuerditas que me muestran aquí. Corresponden a las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas. En la pared del ventrículo, tengo unos músculos que se llaman los músculos papilares. Que son estas elevaciones. ¿Recuerdan las capas del corazón? ¿Sí? ¿Cómo se llama la masa interna? Endocardio. Endocardio. ¿La muscular no es esa? Pericardio. No, miocardio. Miocardio, miocardio. Y después pericardio. No. ¿Y la masa externa es? Pericardio. ¿En serio? No. ¿En serio? ¿Pericardio? No, no. Es pericardio. Es pericardio. Pericardio. No, señora. Esa es el tejido epitelial. Está hablando de las capas del corazón. Usted no me dio un café, ¿cierto? ¿Cierto que no? Yo creo que sí. Pero yo diría que es el epicardio. Ah, entonces, el epicardio, que es este, corresponde a la lámina visceral del pericardio ceroso, porque el que está hacia afuera, que ahorita lo vieron, es el pericardio fibroso. Entonces, del ventrículo, ¿qué vaso sanguíneo sale? De cualquier ventrículo. ¿Qué vaso sanguíneo? ¿Arteria o venas? Venas. ¿Venas? Arteria. 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 Entonces, esta arteria, que está pintada de color azul, ¿por qué está de color azul esta arteria? Porque ya es. Exactamente. Lleva sangre de nosa. Esto se llama el tronco pulmonar, que me va a formar las arterias pulmonar izquierda y... Pulmonar derecha. Derecha. La sangre se va hacia dónde? Regresa a través de qué? ¿Venas pulmonares? Venas pulmonares. Venas pulmonares. Entonces, aquí estoy en la parte posterior. ¿Este qué atrio es? Izquierdo. 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 Y mire que tengo las venas pintadas de color rojo. ¿Por qué están de color rojo? Porque llevan sangre oxigenada, o sea, arterial. Porque llevan, traen sangre arterial. Entonces, destapémosla. Entonces, mira, aquí llegan. Y de aquí se va a comunicar a través de un orificio que se llama el atrioventricular izquierdo. Y va a pasar a dónde? Al ventrículo izquierdo. Vierdo. ¿Cómo? Aquí la válvula se llama mitral o bicúspide. Mitral. ¿Por qué el atricúspide está al lado derecho? Aquí vuelve y juega. Tenemos las tres capas. Pero hay una diferencia entre el espesor del miocardio, del ventrículo derecho, perdón, del izquierdo versus el derecho. Es más grueso. Es más grueso que este. De la sangre va del atrio a qué vaso sanguíneo. Del ventrículo a qué vaso sanguíneo. A la arteria. A la arteria a otros sentientes. Entonces, aquí vemos estas valvulitas, que las vemos acá, que corresponden a las semilunares. Entonces, estas valvulitas, mire que están configuradas de una forma diferente a estas cúspides. ¿Por qué? Porque la sangre va del ventrículo hacia el vaso sanguíneo en contra de la gravedad. Y de las semilunares de la pulmonar, que van a ser derecha, izquierda y posterior, se van a formar las arterias coronarias. Entonces, tapamos esta. Entonces, tapamos esta. Entonces, de la aorta, que es esta, me sale hacia el lado derecho una arteria que se llama la coronaria derecha y hacia el lado izquierdo, este pedacito, se llama la coronaria izquierda. De la coronaria izquierda me sale una rama que es la interventricular anterior o descendente anterior. Porque está entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Se va hacia la parte posterior y se le llama la circunfleja. Me va a dar una rama que se llama la marginal izquierda, que es esta, y me va a dar las ramas anteriores para el ventrículo izquierdo. La derecha, ¿qué hace? Me da ramas para el cono pulmonar, el cono arterioso, perdón. Una que se va por el borde, que se llama la marginal derecha. Se va hacia la parte posterior, se llama la interventricular posterior y me va a dar las ramas para el ventrículo izquierdo en su cara posterior. De aquí va a tener unas venas. ¿Cómo se llaman las venas que drenan la sangre del corazón? ¿Cómo se llaman las venas que drenan la sangre del corazón? ¿Cómo se llaman las venas? Sí, las venas que hacen drenar la sangre, o sea, las llevan de un sitio para otro. ¿Cómo se llaman esas venas? Sí, las venas. ¿Cómo se llaman las venas del corazón en general? Las arterias son las coronarias. Un sinónimo de corazón. Sinónimo de corazón. Las venas cardíacas. Cardíacas. Que van a ser tres. Una magna o mayor, una parva o menor y una media. ¿Listo? La mayor acompaña a la coronaria izquierda. La menor acompaña a la derecha y la media también la va a acompañar a ella. ¿Y a dónde va a drenar la sangre venosa del corazón? ¿A qué atrio? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Al atrio derecho. Derecho. Y ahí vuelve y juega todo el circuito. Entonces, ahorita, bueno, ustedes, ellos van a coger los corazones y van a practicar en corazones en vivo. Vamos a mirar entonces los pulmones. Entonces, aquí tenemos los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Tenemos los lobos. Inferior, aquí tendríamos superior e inferior. Esta saliente corresponde a la língula. Língula. Entonces, saquemos aquí. Esta estructura, ¿cómo se llama? Todo esto. Tráquea. Este cartílago que se parece al calzoncillo de Superman. Sacarina. Esto. ¿Los qué? Bronquios principal. Derecho. Izquierdo. Los bronquios principales se dividen en qué? Bronquios lobares. Si el pulmón derecho tiene dos lobos, ¿cuántos bronquios lobares tiene? ¿Cómo se llama este? Lobo superior. No, está abajo. Inferior. ¿Y este? Superior. Entonces, se llama bronquio lobar superior izquierdo, bronquio lobar inferior izquierdo. ¿Por qué tengo que decir izquierdo? Porque es que en el pulmón derecho también tengo bronquio lobar superior e inferior. Entonces, tengo que diferenciar. ¿Puedo decir bronquio lobar medio derecho? Ya estoy rondando porque es que solamente el derecho lo tiene el izquierdo, ¿no? Entonces, tengo bronquio lobar este. ¿Enferior? Superior. Superior. Medio. Medio. Inferior. Inferior. Esta parte del pulmón, ¿cómo se llama? Arriba. Apex. El apex. Esta. ¿Cómo se llama este músculo? O sea que esta sería la cara diafragmática. Diafragmática. Aquí está algo que se llama el mediastino medio. Esta sería la cara. Mediastínica. La cara mediastinal. Y aquí voy a tener unos orificios. Entonces, ¿esta vena cómo se llama? Acá va. Inferior. Y entonces, al atravesar el diafragma, ¿lo hace a través de qué estructura? Hili. Hili. ¿Hilito? No. No. Se llama el orificio para la vena cava. Inferior. Inferior. Aquí tengo este tubo, que lo señalo aquí, que pasa acá, que es el orificio esófago. Esofágico. Él pasa a través de un orificio que está en el diafragma. ¿Cómo se llama ese orificio? El orificio esofágico, ¿no? Y ato esofágico, porque va acompañado por dos nervios. ¿Cómo se llaman los dos nervios? El frenico. El frenico. ¿El nervio? El nervio que les encanta a las mujeres. ¿Vago? El vago. Entonces, tengo los troncos vagales, derecho e izquierdo. Ah. Y acá abajito, voy a tener esta arteria. Aquí la veo. Esperen que se estuviera aquí alrededor. Aquí. ¿Esta arteria se llama? La orta. ¿La orta qué? Descendente. No. Aquí es a orta abdominal. Arriba es descendente. Y aquí atraviesa el diafragma a través de qué? Del hiato de la orta. Hiato aórtico. Entonces, aquí tenemos. Hiato aórtico, esofágico y orificio para la vena cava inferior. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, esto es lo que ustedes deben de reconocer. ¿Y traje el nervio? El desciende. Aquí, teóricamente, tendríamos unos músculos que se llaman los escalenos. Entonces, desciende anterior al escaleno anterior. Pasa. O sea, pasa por aquí. Aquí está el corazón. Aquí ubicadito. Y me va a dar unos nervios que se llaman los pericardiofrénicos. Porque aquí tengo el pericardio en su capa más externa. Y la interna, cerosa. O sea, que el pericardiofibroso lo inerva el nervio frénico. ¿A través de qué? De los nervios pericardiofrénicos. Entonces, el frénico llega al diafragma y lo inerva. Por eso el diafragma, cuando se contrae, él desciende y hace que el pulmón se alargue. Por eso es inexacto decir que hay respiración abdominal. No hay respiración abdominal. Hay movimientos ventilatorios a nivel del abdomen. Pero el intercambio graseoso se da acá arriba. Y cuando el nervio vago se daña, el diafragma no se puede contraer, ¿no? Cuando se daña el nervio vago, pues entras en un paro respiratorio. Se daña el frénico. Eso es el frénico. Sí, porque si fuera el vago, nada que hacer. El frénico es el que llega y le dice, no, me dañé y el diafragma no sirve. Exactamente. Ahí no pasa nada. Listo, chicos. Bueno, ellos van a comenzar a revisar acá en los cuerpos. Saquen, por favor, corazones y pulmones. Y con eso vamos a la práctica. ¿Ah? ¿Ah, le pelado? ¿Listo, chicos? Hay una línea que conduce que va... Ah, la línea al... No, esa es...